En este momento se está recibiendo en el servicio de inmunizaciones vacuna AstraZeneca, obviamente es el número más importante que hemos recibido en un solo envío, son 24.000 dosis de vacuna AstraZeneca, así que en las próximas horas empieza la distribución de vacunas de acuerdo a las cantidades de personas inscriptas, ¿no es cierto?, que tenemos en las diferentes localidades y de acuerdo a un cronograma de turnos que se está otorgando en función de las vacunas recibidas. Mañana ya hay vacunación en diferentes localidades, además de San Luis, por supuesto, así que en las próximas horas ya se distribuye todo el material, que les recuerdo, no solamente se trata de vacunas, sino que en la distribución además se hace todo lo que es material descartable, descartadores, barbijos, elementos de protección para los enfermeros también, va todo en la misma distribución. Les pedimos, por favor, que se sigan anotando, que siempre nuestra prioridad va a ser la persona mayor de 60 años o los que tengan alguna patología de riesgo, que son realmente los más vulnerables frente a esta enfermedad, pero de todos modos ya se están incluyendo otras personas como personal de seguridad, personal docente, que una gran parte está vacunada, pero faltan. Entonces, con estas nuevas remesas nos va a permitir ampliar esos grupos también.